Buenas personas y caballitos, hoy fue solo una presentación de introducción para toda la gente que viene a la cancha y escuchando torreo para saludar a toda la banda que está presente vamos a iniciar con el primer día de mañana porque como nos dice serenada música aquí hay calor, calor hoy vamos a serenando un tema nuevamente para toda la banda que nos conviene esta noche algo de la música que viene desde el amor de la banda algo de la fio ecuatoriano medio poblano, pero con un chico de sabor hoy para privilegiar a mi compañero y como hiciste el cabecero nada, vamos a serenando más de la colita del sabor por favor, como quisieras aquí en esta noche invitamos a la banda de los papeles por la banda vamos a iniciar el tema que suele irse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 La famosa chica de menino, ahí se la diga la diga de esta noche a ver. ¡Ah! 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 ¡Se va! ¡Gracias! ¡Ven a ser saludo esta noche! ¡Ven a ser saludo! ¡Y quiero ganar unos con la mano arriba! ¡Los que están en la pista! ¡La mano arriba, venga! ¡Vamos!